Solo había una piedra Solo una piedra Solo una piedra Se ha movido Se llena de una piedra Escribete al lago Yo voy a calcular Porque la vela Este es el que estábamos ¡Suscríbete al canal! 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 yo daré por hecho es que es por aquí es que es lo que va a hacer ¡Suscríbete! 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 Que no es por aquí. Y en efecto es por ahí. ¿Qué? Vamos a ir por ahí. Total. Sé volver. Vale, Nick. Vámonos. En efecto. Vámonos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video